Y los aplausos Ahí está el tazarrón, señoras y señores El torero acróbata Pila, el internacional, Ramírez Fuertes los aplausos A los aplausos Que se escuchen los aplausos Para hoy Aquí y ahora con ustedes Los hermanos Rolón Rubén Rolón, el rey de la capa roja Y la más veranera La fuerza incomparable En el ámbito de la taromatia de la baralla Los hermanos Rolón Financio, Rubén Rolón, señoras y señores Dos, tres Arranca el espectáculo aquí en Cerro de dos Salve, miren, salve, miren Qué corazón le dan, dice Arranca el espectáculo aquí, señoras y señores Propio a los familiares Encerro a la campaña del primer agente al señor Señoras y señores del primer agente de este corazón Arranca el espectáculo El feliceño del sueño Diracamos que a Jure Hurgel se rogó Buena, buena con esa campeana de Rubén A ver, se aproxima la pantera Ahí está Venancio La pantera de ella Encarando a este gran El espectáculo Vamos a ver qué acontece Señoras y señores Buena, el primer espectáculo de la noche Una brancura impresionante Buena con esa campeana de Venancio Se aproxima el tata Vamos a ver qué tiene preparado el tata Viene vuelta con esa campeana El otro del alto filaje Atenrizando a la juvenil Los comunajeros del día de la venta Se aproxima el tila Tila y tata Atención Presten atención Se puede esperar cualquier cosa Cuando tila y cuando tata están en el huevo Vamos a ver qué acontece Con el primer espectáculo de la noche Se ha liberado el traduco En la fiesta grada Castiante de la República del Paraguay El primer ejemplar, señores y señores Atención, vamos a ver el primer La pantera espectacular La pantera espectacular El primer número impresionante El tata rojo El primer siguiente número Atención, vamos a ver el siguiente número Se abre el Pilar Ramírez El segundo un acrobático Pulso de espectáculo Atención, vamos a ver el segundo Atención, vamos a ver el siguiente número Señoras y señores En que no dejen Tata peinado de pie El primer El primer El primer El primer Los aplausos Impresionante Realmente Primeramente El tata Nuevo el pilar Se lo dije Que se puede esperar cualquier cosa La toquila Cuando Tata Cuando me lancen Cuando me ven El tata Nuevo camino De la mejor familia de la República de Paraguay Vamos a ver el señor En el pilar Ramírez Se ha preparado el pilar Ramírez En la acrobacia Se viene la distancia En contra Que la vida Bueno En tira Los toreros Atención, preparada El señor Rol Se viene En el pilar Ramírez Vamos a ver Sigue la cuenta Señoras y señores Señoras y señores Se ha preparado el pilar Ramírez Se ha preparado el pilar Ramírez No es la cual No es la cual Vamos a ver Vamos a ver Atención con ese número Vamos a ver el pilar Ramírez En este número Teridosísimo Cuidado el pilar Ramírez Vamos a ver En vuelta El siguiente número Acrobado En combinaciones El pilar Ramírez Puede ser un salto Un salto El pilar Ramírez Vamos a ver El pilar Ramírez Este segundo Ejemplar Vamos a ver Vamos a ver El pilar Ramírez Vamos a ver Vamos a ver El cine de campeón Atención 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 Patricio El tercero Señoras y señores La locura del tata El torero Coba taparabariense Haciendo de la suya Señoras y señores Bendito espectáculo Y esto recién arranca Esto recién arranca Aquí es el uno Entre esa cola Que ha vinido Valentina Atención El final Ramírez Se prepara de vuelta Se prepara de vuelta El gira Atención Atención El gira El gira El gira El gira Se va El gira Bárbaro Impresionante Que locura El gira Se arriesgó Realmente El gira El internacional Impresionante Dario Impresionante Dario La croacia Los toreros El gira Ramírez Atención Vamos a ver Sigue trabajando Muchachos Cuadrilla Hermanos Hermanos Rolón Y su gran cuadrilla Esta noche Demostrando De expresa Coraje Y aminidado El día De esta noche Aquí Y se viene Es el plan Un es el plan Que se presta Realmente Para varios Números Acrobáticos Y esto Y esto que sigue Esto que sigue Señoras y señores Aquí en Cerro León Para hoy De vuelta Va a intentar Procero El Pilar Ramírez El turno internacional Atención Vamos a ver El Pilar Ramírez Se viene El siguiente Número El Tatar El Tatar Rolón Vamos a ver El que ha Cominado Muchachos Ruberto Delancio El primer Ejemplar De la noche Javier Vallejos Atención Vamos a ver Sigue analizando La juventud Cerro León Y su felicidad Alversario Segundo La tierra sonora Atención 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 Vamos a ver La valentía El coraje Atención Señoras y señores En San Iponza Impresionante El Tatar Rolón Doria Costa Caramba Digo Se llegó El Tatar Realmente Estaba buscando Su perfil Y se tiró Desde lo más alto Y este Ejemplar Que ya se va Atención Otra diferencia Cuadrilla Dos hermanos Rolón El Pilar Ramírez Quiero ofrecer Atención La parada de mano Atención Vamos a ver Se está acercando Lentamente El Pilar Ramírez ¡Dentro! Sigue la música Y sigue Espectáculo ¡Qué espectáculo! ¡Ajeloncia! Y esa pegada Era Extraordinaria Y nuevamente Con la parada De mano Nueva El número La probática Espectacular Sensacional Esa pegada La locura De fina Extraordinaria Realmente Que se escuchen Los aplausos Música A ver Señoras y señores Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez 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 Impresionante 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 Ahí está Rubén Con toda la experiencia Tenergía Félix De los hermanos Un problema Ahí está Rubén Probando Buscando Posición Con capa abierta Señoras y señores Ahí está Rubén Toda la experiencia De Rubén Rolón Señoras y señores Este Segundo Ejemplar A ver Qué prepara La tienda De Ejemplar Enfrente Y la tienda Enfrente Vamos a ver Qué están preparando Vamos a ver Qué están preparando Y este Que se reúsa Y el segundo Que se reúsa Enfrente De la banda Ahí está Señoras y señores Venacio La bandera negra Ahí está El tienda El tienda Rolón Todo podemos Esperar El número Acrobático De la noche Señoras y señores A ver A ver A ver Se viene Señoras y señores El salto Ahí se prepara Luis El Pilar Ramírez Un, dos, tres Arrancón Sigue El salto Excelente Los número uno Afición de la noche Ahí está El salto La bandera negra Señoras y señores Estilo único Caracterizado De los incomparables Hermanos Rolón Presionante Alto Vibrante Los hermanos Rolón Tiene Tiene frente Este segundo Ejercar Vamos a ver Vamos a ver Estamos atentos Y el público Que está atentos Todo Toda la necesidad De la vida De los protagonistas De la noche Se prepara Corazoncito También Ahí está El tata Rolón Los monta El segundo Quintar Se viene La parada De otro Para salvar A la gente De la gente Presente Ahí está El saludo Ahí Ahí está Chocolatín También Cuidado Chocolatín Cuidado Preparamos Otro número Preparamos Otro número Atención Hasta ahora Ahí está Señoras y señores Con azucito Ahí está Pajarito Ahí está Señoras y señores Preparamos La música Preparamos Un ratito Amba Movenicia Rolón Un apacuprido Gracias 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 Excelente Vamos contigo Parte baja Corazoncito Y con tu espíritu Aquí están Los payasos Ahí está Señoras y señores Corazoncita Con chocolatín Desafiando Este Hermoso ejemplar Pedido por la familia Vallejo Señoras y señores Ahí está Corazoncito Con capa abierta Ahí está Todo el resto Cuidado Señores Toda la madura Ahí está El final Miren Se cruza También Chocolatín Ahí está Corazoncito Dedicado Y especial Al señor Intendente Que está presente Señoras y señores Ahí está Chocolatín Corazoncito No mira atentamente Pajarito Ahí está Corazoncito Ahí está Pajarito Los tres Haces de la capa roja Señoras y señores Ahí está Corazoncito Vamos La lucha Ahí está Señoras y señores Cuidado Cuidado Toda la madura De este El pozo ejemplar Ahí está Corazoncito Todo el chalecito Nuestra Señoras y señores Ahí Los dos Bien Aplausos Señoras y señores Aplausos 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 Vamos La música Corazoncito Estamos por ahí Corazoncito Fuerte el aplauso Para yo Intendente Fuerte el aplauso Para los intendentes El de Puerto Elsa Obedece Un kilómetro El fuerte responsabilidad Lo montan los jinetes Camino Último Maestro Suero Eje Alnardo Para de señoras y señores Uno Se quedó Por el camino Alnardo Para de señoras y señores El tercero El tercero El tercero El tercero El tercero La noche Aquí Sigue Feintacruz El tercero Los hermosos Los hermosos Ligas ¡Oye, oye, ahí el Tata Romulo II! ¡El Tata Romulo II! ¡El Tata Romulo II! ¡Puede ser la Trescara con el Tata! ¡La Trescara de Pentaculán, señores! ¡Impresionante el Tata, señores! ¡Qué lindo, señoras y señores! La destreza, la habilidad del Tata Romulo, señoras y señores. Demostrando una vez más de solo octubre uno En el modelo de comportamiento ahí está Luis Elfila Ramírez Ahí está señoras y señores Luis Elfila Ramírez Le encame a mí dice Venancio Venancio la bandera negra Ahí está Venancio señoras y señores Lo prepara Lo prepara, lo prepara Cualquier momento, ven Un poco de número nos está preparando Señoras y señores Atención vamos a ver Si entra acá los muchachos Atención vamos a ver a los muchachos Hay que a Número de honor Que aportan a los gobiernes Venancio Rolón La fontina era la cita Tu barro, tu voz Le volito, tuve, 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 tuve Atención a ver Venancio Rolón, señores Este hermoso el templar que se presta Propia de la familia de Vallejos Atención ahí los preparan Alcio Rolón, el maíz de una cama rota Sin la estrellada Atención a la franqueada Ahí está el Tata Rolón La franqueada espalda, señores De vuelta se levanta Atención a la franqueada de espalda Ahí de vuelta La franqueada de espalda La franqueada de espalda, señores El tercer ejemplar de la noche La fontina negra del directo La franqueada de la cuadrilla Venancio Rolón Atención se están preparando Los todos los sacos Atención a la chica Atención a la franqueada de espalda, señores Atención al final del 13 El siguiente número, señores Ahí está el Chico de la Escampeada Ahí está el 9 de la franqueada de Alcio Rolón Sí, señores Se están preparando Este número siguiente Este número, señores Puede ser el tránsito y vamos a ver El Pilar Ramírez Vamos a ver Lo prepara Rudeo de Anuncio Atención al Pilar Ramírez En cualquier momento se ve En un acrobático Las acrobacias en el tránsito Con el Pilar Ramírez señores Si señor Ahí está como Ahí está Ahí está señoras Ahí está cerca nuevamente La soma Luis Serpila Ramírez Ahí está señoras El señor que lo prepara El tránsito Rolón Número peligrosísimo En una altura De tres metros aproximadamente a cuatro A ver Fuente los aplausos Señoras y señores El San Corquillo señores San Corquillo impresionante El Pilar Ramírez El Pilar Ramírez Señoras y señores Ahora vamos a ver Siguen trabajando Muchachos Siguen trabajando Muchachos Cuadrilla los nuevos De Paraguay Los hermanos Romuales Su gran Corquillo de espectáculos Taurinos Demonstrando valentía Con la cabeza Estreza En esta pista Brava Feliz salida El Sábido En la gran banda Júmero Se arrolla La presionante Alcaro Ramírez Atención El Pilar Ramírez El Pilar Ramírez Con la Pilar de Guadalaj Los Pilar de Guadalaj Los Pilar de Guadalaj Señores Con la Júmero Pero en este caso Los Pilar de Guadalaj Por el Pilar Ramírez Atención El Pilar de Guadalaj O hay que todos preser Dile que salida El Pilar Los ha producido Señoras y señores Impresionante Las cosas Son todas las Qué lindo Que salida Es espectacular Señoras y señores El Luis El Pilar Ramírez Ahí está El Tata Saluda a su público Toda la jerárquina Señoras y señores Cuentos de noche Les de un cuadrilla El Pilar de Guadalaj Los Pilar de Guadalaj Los Pilar de Guadalaj Los Pilar de Guadalaj Señoras y señores El que no dejen La Pilar de Guadalaj La dos Pilar de Guadalaj Atención El Pilar de Guadalaj Se va a unida Bárbara Impresionante Se arriesgó realmente El Pilar Internacional Impresionante Se está acercando lentamente El Pilar Ramírez ¡Entró! Sigue la música Y sigue el espectáculo ¡Qué espectáculo! ¡A qué bolsía! Y esa pegada era Extraordinaria Y nuevamente Con la parada del pano Música micro A ver señores y señores Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, diez Gente que quiere escuchar a Batista de su estilo Realmente no honra con su presencia Y realmente yo quiero escuchar a Daniel Y el público yo sé que van a querer escuchar con palabras de agradecimiento Porque un año Realmente Desde que terminó En aquel entonces El año pasado Su aniversario Dijo Se haya puesto a tu saber El próximo año Porque yo sé Y siento El aprecio El cariño Del público Y yo sé que el público De la tradición paraguaya Me va a honrar nuevamente Tal cual Hoy Danielito Esta gente maravillosa Te está acompañando En tu feliz cuarto aniversario Y un día muy especial Como en aquel entonces Como dices Como va Has nacido Un año más de vida Estás cumpliendo hoy Danielito Las palabras Para esta hermosa gente Que se vinieron a diferentes lugares Para compartir contigo Un año más Dijo bien En tu aniversario Tocando los mejores escenarios En cada punto Realmente De la geografía paraguaya Llevando tu música Tu estilo Y realmente Hoy se centra Todo este público maravilloso Para festejar Y honrar Tu día Buenas noches Danielito Y un saludo Para este público Nos tengo palabras Para agradecer A todas mis chicas De quien se vino De este roleón De Paraguay De todo el país Amigos De la gente Que me hicieron Amigos Un gran tira Tu policía De pobo de Y gracias Gracias Me querido Gente Gracias Yo tengo palabras Para agradecerles Cada año Ya vota Rayante Váyeme Tus cabalas Gente Dios leyante Me merece Que me traje Guayba De ventregua Gracias Muchas gracias Fuerte Los aplausos Para Danielito 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 Chocolatín Ahí vaya Mira Sela Danielito Mira Vamos A Chatele Vaya Ina Guri Haya Contratado Fial A De corazón Tome Uba No La Voy Ahí Oleh 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 Aprazana Danielito Eso Danielito Yo te ofrezco Mira Ya vio mi bandero Fuera de a una zapaja La orepa Ya solero Va a que A Fuera Ya Ya cobramos Ahí Este Dordeado A A Apra Un aplauso Para Danielito Ya llevo Me prensa El reo Para Este 20 A 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 el mejor regalo le dieron a ustedes